Para ti, oh, maní, oh, maní, oh, sentimiento, uh. Yo soy el que dos mías tanto odiaba. Me loco decían que te amaba y daba la vida por ti. Ay, mami, yo soy el que le mandaba carta a Cupido, diciéndole que quería estar contigo y que ya no aguanto más. Mira. Déjame amarte y déjame mostrarte que el amor sí existe. Mami, tú me bajaste contigo y serio, nunca fuiste un chiste. De la manera en que tú me donas, lo rico que te sabe la hoja. Ahora te tengo a mi lado, yo no me imagino unos días sin ti. Déjame amarte y déjame mostrarte que el amor sí existe. Mami, tú me bajaste contigo y serio, nunca fuiste un chiste. De la manera en que tú me tocas, lo rico que te sabe la hoja. Ahora te tengo a mi lado, yo no me imagino una vida sin ti. Una mañana sin ti, una noche sin ti. Muero si no estás aquí, tengo que decirte así. Mami, tú eres mi campeona, la matita que me estona. Ni a la telona como ella ninguna. Mami, si tú quieres, yo te bajo la luna. Y la envidiosa de tu mía que no suma. Dile que ella no tiene un papi que la pesuma. No me dejaste y déjame mostrarte que el amor sí existe. Mami, tú me bajaste contigo y serio, nunca fuiste un chiste. De la manera en que tú me tocas, lo rico que te sabe la hoja. Ahora te tengo a mi lado, yo no me imagino una vida sin ti. Yo soy el que dos mías tanto llaman. El loco dice que te amaba y llaman la vida por ti. Ay, mami, yo soy el que le mando a caer todo de cupido. Diciéndole que quería estar contigo. Tú el que tenga sentimientos y siendo conmigo. Nada más a ti deja demostrarte que el amor sí existe. Mami, tú me bajaste contigo y serio, nunca fuiste un chiste. De la manera en que tú me tocas, lo rico que te sabe la hoja. Ahora te tengo a mi lado, yo no me imagino una vida sin ti. Déjame amarte y déjame mostrarte que el amor sí existe. Mami, tú me bajaste contigo y serio, nunca fuiste un chiste. De la manera en que tú me tocas, lo rico que te sabe la hoja. Ahora te tengo a mi lado, yo no me imagino una vida sin ti. Oh, de aquí salen, de aquí salen los palos. Hoy es paradillo, viste que lindo mi ojo soy malo. Velo me, yeah. Y T.J. Brown, reparte. Tocadillo meterles el banquillo por la cara. Repa Music Ahead. Tocadillo meterles el banquillo por la cara. Tocadillo meterles el banquillo por la cara. Tocadillo meterles el banquillo por la cara. Tocadillo meterles el banquillo por la cara.